Ruedas especiales exclusivas fabricadas en fibra de carbono, puertas verticales, transmisión secuencial de 7 velocidades, enormes túneles de aire totalmente funcionales, velocidad máxima 253 millas por hora o 405 kilómetros por hora, dentro de la cabina estás completamente rodeado en fibra de carbono, enorme alerón delantero, ruedas delanteras de 20 pulgadas, el techo está fabricado en un polímero, reduce el peso y mantiene el centro de gravedad bajo, neumáticos posteriores 325 30 de 21 pulgadas, su volante ha sido inspirado en el de los aviones, sistema de iluminación delantero y posterior, pedales de aluminio tipo competición, panel de instrumentos digital, este carro ha sido diseñado y es fabricado en los Estados Unidos, todos los switches y controles a la izquierda de la columna de dirección, rotores de frenos delanteros de 410 milímetros, 3 modos de manejo, todos los componentes de aluminio han sido fabricados utilizando impresoras 3D, puedes controlar la altura de la suspensión manualmente, puedes controlar la rigidez de la suspensión, diferentes settings para el control de tracción, precio inicial en Estados Unidos, 2 millones de dólares, no se mueran.